El carismático Lati Lover, actor y juez de las estrellas Bailan en Hoy, dejó boquiabiertos a los seguidores de Hoy al revelar en pleno programa en vivo los roces que vive con la conductora Andrea Legarreta. El esluchador no tuvo reparo en expresar que el ambiente de trabajo no siempre es tan amigable como parece en pantalla, insinuando que el trato con Legarreta es en sus propias palabras, difícil de soportar. Desde el 2021, Lati Lover forma parte del programa de Televisa, donde comparte mesa con Andrea Legarreta y la severa Emma Pulido. Aunque los tres se presentan como un equipo unido y profesional, parece que el ambiente no siempre es tan armonioso como aparenta. Fue durante la evaluación de la presentación de Jorge Ansaldo y Mariana Ochoa que Lati decidió bromear sobre las tensiones, mencionando que a puertas cerradas, la relación entre los jueces es mucho más complicada. El comentario de Lati Lover sobre los golpes y empujones que supuestamente recibe detrás de cámaras no pasó desapercibido, especialmente cuando el mismo agregó con humor que su reciente golpe en el ojo no fue accidental. Aparentemente, Andrea y Emma tomaron las bromas con humor, respondiendo con un leve empujón en cámara. Sin embargo, esta chispa de tensión podría ser solo el comienzo en cuanto a la dinámica entre los jueces, que comparten largas jornadas y decisiones polémicas. Ese mismo día, la pareja de Ansaldo y Ochoa recibió una dura crítica de Legarreta, quien suele ser la más dulce de los jueces, algo que sorprendió tanto al público como a sus compañeros. En respuesta, Lati Lover intentó suavisar la situación con una broma, afirmando que él mismo no soporta a sus colegas en algunos momentos. La declaración, que mezcló humor y crítica, dio mucho de que hablar y encendió las redes sociales. ¿Serán estas tensiones una estrategia para mantener al público intrigado, o realmente habrá un conflicto más profundo entre los jueces de las estrellas bailan en hoy?